¿Qué pasará en el episodio 3 del entrenamiento Hashira luego de que Tomioka le cuenta a Tanjiro su triste pasado y este lo convence de volver a entrenar? Pues en este video te lo cuento. Luego de que Tanjiro convence a Tomioka el tiempo pasa y tras unos días nos dicen que Tanjiro se ha mejorado por completo y que ahora por fin podrá incorporarse al tan esperado entrenamiento de los pilares. El caso es que Tanjiro llega al entrenamiento de Tengen y al verlo este le dice que hace mucho que no se veían y que escuchó que se enfrentó a otra luna superior y le pide que lo deje convertir su suertudo pellejo en uno con mejor condición física y nuestro prota lleno de emoción le dice que sí y que hará lo mejor que pueda a la vez que las esposas de Tengen también lo saludan y le dicen que coma cuanto quiera. Luego de esto nos dicen que Tanjiro obtuvo el permiso para moverse a la siguiente estación en tan solo 10 días y que después de esto le tocó ir al entrenamiento con Tokito. Una vez en el entrenamiento con Tokito el pilar le dice que es aún más rápido que la última vez que se vieron y que solo le está ayudando a que sus músculos se tensen y se relajen con mayor facilidad y que una vez lo logre su resistencia aumentará muchísimo. Es de esta manera que tras entrenar por un par de días Tokito le dice que su condición es realmente perfecta y que ahora puede ir a ver al siguiente pilar y ante esto Tanjiro se sorprende mucho pues solo han pasado 5 días. A lo que Tokito responde que es porque hizo todo bien al pie de la letra y al escucharlo los demás cazadores le preguntan si eso también aplica para ellos. Sin embargo Tokito cambia de inmediato su expresión al escucharlos y les pregunta qué se creen pues ellos son unas basuras incompetentes y que cuando acaben con estos ejercicios entrenarán hasta que el área se desmorone y a los cazadores no les queda más que aceptar su destino. Luego de esto en la residencia de Mitsuri Kanroji la pilar le dice a Tanjiro que se alegra mucho de volver a verlo y Tanjiro le responde que él también está muy feliz de estar ahí para luego preguntarle si tiene abejas o algo así pues puede oler la miel. A lo que Mitsuri responde que sí las tiene pues le encanta hacer miel y untarla en el pan y sin más se lleva a Tanjiro a la cocina mientras le dice que también le encanta comer el pan con mantequilla y que ahora preparará unos pancakes. Pero Tanjiro no entiende nada pues está usando palabras en inglés. El caso es que nos cuentan que durante el entrenamiento de Mitsuri todos se visten de manera bastante peculiar y bailan sin parar al ritmo de la música. pero que la prueba de flexibilidad es un verdadero infierno pues ella usa su fuerza bruta para alongarlos. Luego de este entrenamiento toca el turno de Obanai y Guro quien le dice a Tanjiro que lo ha estado esperando. Sin embargo en cuanto a Tanjiro comienza a decirle que está encantado de conocerlo y Guro lo interrumpe y le dice que se calle. Pues Kanroji le habló de él y parecía que se divertían mucho pero que a diferencia de ella él no es alguien amable y Tanjiro no puede hacer más que pensar que el pilar lo odia desde que lo conoció. El caso es que el entrenamiento de Guro se va a semlandir su espada mientras esquiva los obstáculos. El problema acá es que esos obstáculos son otros cazadores amarrados. Al ver a los cazadores Tanjiro le pregunta al pilar si acaso cometieron un crimen e Guro le dice que sí, el crimen de ser unos debiluchos y de sacarlo de sus casillas. Es así que comienza el entrenamiento más aterrador del mundo y Tanjiro dice que a pesar de que usan espada de madera si llega a golpear a otro cazador podría hacerle mucho daño. Y que aparte de eso Higuro lanza sus ataques a través de los pobres chicos y que lo hace porque sus técnicas de espadachín consisten en doblar su espada a su antojo. El caso es que mientras recibe los golpes del pilar Tanjiro se pregunta cómo es posible que su espada se doble de esa manera si también es de madera como la suya. Y como si eso no fuera suficiente nos dicen que además cuando Tanjiro intentaba responder a los ataques de Higuro podía escuchar el llanto de los cazadores amarrados rogándole que por favor no los fuera a golpear. Y que el hecho de escucharlos le causaba malestar a Tanjiro ya que sus manos temblaban con una ansiedad que nunca había sentido. Y eso lo obligaba a manejar su espada con una super destreza pues de lo contrario podría causar una tragedia. No obstante nos dicen que al cabo de 4 horas Tanjiro logró mover su espada con una destreza que jamás había visto antes. Y además de eso logró esquivar los ataques de Higuro y al mismo tiempo atacarlo de vuelta. Y que en el momento en que fue capaz de cortar el Ahori de Higuro el entrenamiento se dio por terminado. Y para despedirse Higuro le dedica unas bellas palabras de aliento a nuestro prota. Y a Tanjiro no le queda más que irse un poco triste porque al final el pilar de la serpiente continúa odiándolo. Es así que ahora toca el turno del entrenamiento con el pilar del viento y mientras se dirige hacia allá platicando con su cuervo nuestro prota se topa con Zenitsu. Quien totalmente fuera de sí lo taclea y le dice llorando que por favor lo saque de ahí y que deben huir pues ya no aguanta más el entrenamiento del pilar del viento. Sin embargo justo en ese momento alguien toma Zenitsu por la cabeza y vemos que se trata de Sanemi Shinasugawa quien le da a elegir dos opciones o volver al entrenamiento o ser cortado en pedazos ahí mismo. Ante esto Zenitsu comienza a llorar como loco y para callarlo Sanemi lo desmaya de un golpe. Y luego le dice a Tanjiro que se encargue de él mientras emprende el camino de vuelta a su dojo. Mientras caminan Tanjiro le agradece al pilar por dejarlo incorporarse a su entrenamiento y dice que espera que se lleven bien. A lo que Sanemi responde que no sea confianzudo pues aún no lo respeta. Y ante esto Tanjiro le responde que está bien por él pues como en el pasado apuñalo a Nezuko él tampoco lo respeta y sin más continúa su camino como signada mientras Sanemi reconoce que tiene a callas. Es así que nos dicen que con solo ver a Zenitsu te puedes dar cuenta que el entrenamiento de Sanemi es difícil y nos explican que el entrenamiento es una sesión muy a su manera en la cual te golpeas sin parar y mientras no te desmayes o vomites no puedes descansar y que incluso Iguro en su entrenamiento les daba tiempo para respirar. El caso es que Tanjiro dice que Sanemi era especialmente violento con él y que si bajaba la guardia por tan solo un segundo lo habría golpeado tan fuerte que sus heridas se hubiesen abierto. Y luego de esto vemos a nuestro prota después de un día de entrenamiento con el pilar del viento. Es de esta manera que luego de su primer día Tanjiro termina cubierto de moretones y de vómito y tan solo dice que se siente completamente desconsolado. Sin embargo antes de poder agregar nada más escucha que Genja llama hermano a Sanemi y le pide unos minutos para hablar. No obstante el pilar le responde que es realmente molesto, que él no tiene hermanos y que se deje de estupideces o lo cortará en pedazos. Y ante esto solo podemos ver la decepción reflejada en la mirada de Genja y a Tanjiro desde lejos escuchando todo con preocupación. Y así con un conflicto familiar a punto de empezar y con Tanjiro presenciándolo todo es que llegamos al final de este episodio 3 del entrenamiento Hashira de Kimetsu no Yaiba. Ya saben que si este video les gustó siempre pueden dejar su like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí en la montaña de Inosuke. Bye.